¿Me metes al hockey? Sí, estás esperando a que me cargue con eso. Con eso lo mantenemos. La verdad que uno, cuando hablábamos ahí, empezó con el hockey y se armó un buen grupo y eso es lo importante, hacer algo. Y bueno, así que estamos haciendo un poco de hockey. ¿Pero qué encontraste en ese deporte para que te seduzca, para que te enganches? Y el grupo, el grupo fue muy bueno. Eso es lo más importante que se armó. Por ahí, bueno, habló un día el Champi, un menino, famoso Champi, y se daría para armar jugos de caballeros. Y acá, viste, yo nunca, tengo mi señora que juega, mi nena, digo, ni idea. Pero vos tranquilo, vos dale, viste, dale para adelante. Y bueno, con un amigo dijimos, por ahí, no nos gusta ir al gimnasio, no nos gusta salir a correr sol. Y bueno, armemos un grupo y vamos. Así que se armó el grupo y la verdad que es muy bueno, muy interesante. Aparte, está bueno el deporte, muy parecido al fútbol. Solamente, bueno, que se maneja con el palo y la bocha. Pero se juega de once, los movimientos son parecidos. Y lo que sí, bueno, se corre mucho más que el fútbol. Había jugadores de nombre, campeones del mundo. Yo con 21 años estaba con ellos. Y también había un muy buen grupo. Eso es lo que... Y uno aprendió muchas cosas con jugadores como Beto K, Chupa López, mucho que la humildad de ellos de unirte al grupo. Por ahí no es fácil, viste, cuando hay jugadores de nombre, pero uno vivió cosas importantes y se arma... Jugamos un buen torneo, quedamos en la historia, que entramos a las dos copas, con Libertadores y Sudamericana. Y no, no, la verdad que Quilme, aparte de la gente, de todo, muy buena. Y la verdad que muy lindo Quilme. Justo antes cuando hablábamos, bueno, justo Atlético Quilme, cuando me voy, me quedó eso que por ahí me tenía que haber quedado sacando Quilme, bueno, la pasé bárbaro. Haberme quedado en Atlético por ahí un añito más, viste. En mi ciudad, uno está tranquilo acá. Y tendría que haber probado por ahí quedarme un año más acá en Atlético y haber probado en Primera, me parece a mí. Que me quedó algo de eso. Y después, bueno, uno disfrutó, trató de pasarla bien. Y también me quedó un poco más... Puede haber jugado mucho más preguntas, puede haber jugado un poco más. Y sí. Ah, esa es otra sensación. Sí. Que te fuiste un poco rápido. Y 31 años. Muchísimo, sí. Sí, tenía, aparte. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, los últimos clubes no venían pasando bien con esto, viste, que complicado para los clubes, de cobranza. Y la verdad que uno tiene familia, así que, bueno, los últimos clubes como que me fue sacando las ganas de seguir. Y, bueno, fue que un día para otro dije que al día de hoy me reclamo a mi señora, a mi chico, que le pude haber dicho, este es mi último partido. Terminé de jugar y no. Y dejé todo.